Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis fantásticamente bien. Voy a intentar no enrollarme y a la vez daros solución a un problema que me tenía loco, que es un problema que tenía a la hora de restaurar copias de seguridad a través del hiperbackup. Si a alguno de vosotros os ha salido este error, o su equivalente en inglés, error en la operación, sé un poco mal, pero bueno, error en la operación, vuelva a iniciar la sesión en DSM, o bien su equivalente en inglés, que además que tengo un valiso en inglés y hoy además la voz tomada, algo así como, This operation filed, please sing in to DSM again an entry, que es lo que es el equivalente que estoy leyendo aquí en otra pantalla. Pues bueno, yo he encontrado la solución de casualidad después de bastante tiempo. Os la voy a compartir. Pues la solución parece ser que Synology dice que es por la versión que tenéis instalada de hiperbackup en vuestro NAS. Entonces, esto es un pequeño pantallazo, un pequeño recorte de pantalla de la versión que yo tenía instalada en mi NAS, hiperbackup vault 410-3716. Y diréis, ¿y por qué no se ha actualizado automáticamente? Pues yo tampoco lo sé. Pero en cambio Synology, al detectar este error, ha publicado una actualización que hay que instalar manualmente. Ahora sigo. Justamente encontré esta página que dice que los usuarios pueden experimentar problemas cuando acceden a la carpeta de backup en hiperbackup. Y es esto justo, ¿no? A mí me pasaba esto, lo que es el mensaje en castellano. La operación ha fallado y lo voy a hacer en DSM otra vez. Y bueno, pues aquí también había algún chavalote que le ha pasado. El paquete que hay que bajar de actualización e instalar en el NAS, claro, es distinto dependiendo del procesador que tenga vuestro NAS y algún usuario aquí no sabía muy bien cuál elegir. A ver, aquí los de Synology, luego pondré los enlaces en la observación, pues te dice que vayas a esta... Bueno, primero aquí para conocer cuál, qué CPU tiene tu NAS. Yo realmente casi lo vi dentro del NAS. Bueno, pinchas en el enlace de ellos y tienes aquí un listado de NAS y de procesadores que llevan vuestra CPU, entre otras cosas. Lo que tenemos que fijarnos para bajar el paquete adecuado. Yo tengo un DS2419+, entonces fui a 2419, a los últimos números de minas, 19, 2419, a ver, 21, 19. El mío es un 2419+, es este, y tiene un Intel Atom C3538. Con lo cual, yo me tuve que bajar, voy a irme a la pestaña anterior, en el link de descarga que da Synology, que le voy a clicar. En mi caso, tuve que bajar el software para procesadores de 64 bits. Mira, aquí aparecen 32 y 64 bits. Yo realmente con minas, por tener ese procesador de Intel, baje este paquete de actualización. Luego, cada uno tendrá que bajar el suyo, el mío baje este. Baje este, por lo que os digo, si tenéis, en vuestro caso, pues como yo, un procesador, como he dicho, 2419, que estaba por aquí abajo, Intel Atom o similar. Yo no sé, estos, francamente, de Marvel Armada, cuál es el que hay que bajar, o este que tiene un procesador Realtec, no sé, pues francamente no lo sé. Yo, los de Intel, creo que más o menos tengo claro, vamos, más o menos, no, yo diría el 99,9, que hay que bajar el paquete de 32, 64 bits, que os he comentado antes, voy a ir a la pestaña anterior, este aquí, de la descarga, del link de descarga de Synology, es un sitio oficial, ¿vale? Y esto, ¿cómo se actualiza? Bueno, voy a enseñaros dónde aparece el procesador que tiene mi NAS y cómo tenéis que proceder para actualizarlo. Pues mirad, esta es la entrada ya a mi NAS. Si voy al panel de control y en panel de control voy a centro de información, pues me dice por aquí, en algún lado exacto, que simplemente en la pestaña general que mi CPU es una Intel Atom C3538, ahí es donde lo vi. ¿Y cómo actualizamos el paquete para que quede a la versión de Synology? Pues os lo voy a decir también. A ver, yo lo tengo ya aplicado, ¿vale? Pero ya lo tengo actualizado. Habría que ir al centro de paquetes, en los paquetes que tenéis instalados tendríamos que ir al Hyper Backup Vault, que es lo que tenemos que actualizar, y en Hyper Backup Vault, que yo ya lo tengo actualizado, a esa versión que nos recomienda y que nos funciona perfectamente, pues aquí tendría que ir a instalación manual. Pincho en instalación manual, me sale un mensaje emergente para que vea el botón de examinar, pincho aquí en mostrar todos los archivos y busque dónde está la carpeta de descargas y busque. ¿Dónde está ese fichero? Sería seleccionarlo, que está ahí, que yo ya me lo tengo descargado, le damos a abrir, siguiente y ya pues nos haría el proceso de actualización del paquete del Hyper Backup, que yo ya lo tengo hecho. Con esto, perdón, tengo un catarro suficiente y vuestro problema con el Hyper Backup, a la hora de que no os deje restaurar ficheros por ese dichoso mensaje que a mí me ha tenido de cabeza varias semanas, quedaría resuelto. Bueno, espero que os haya servido, un abrazo fuerte, chao. Like y suscribir por fin. Gracias.